Bueno y luego me respondieron a las 3 de la mañana Me dijeron que habían quedado encantados Esa llamada me imagino la emoción Y que iba perfecto con el personaje de Adriana Así que ¿Cuándo se estrena? Esa es suerte ¿Cuándo se estrena para estar pendientes? Está pensado estrenarse en Quiero preguntar a mi siguiente invitada Si su corazón también está contento Porque ha triunfado en España Llega al reje maravilloso Quiero saberlo todo ¿Es España? La gran, sí Milet Figueroa Milet Figueroa ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Milet? Feliz día de la mujer que ayer pasó Un abrazo para ustedes Milet Nos cuentan y creo que todo el Perú se entere Que has grabado una película Algo en España para Netflix Sí, bueno Se va a pasar por varias plataformas Y la verdad que contarles que es una experiencia Una experiencia increíble La verdad Empezar el año 2022 Trabajando en una película En la actuación además Que te encanta Sí, sí, sí Y bueno Soy una de las protagonistas ¿Qué? 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 Milet Hermana Cuéntamelo todo Milet La actuación La actuación Mana Eso es lo tuyo No cantes Eso es lo tuyo No digas eso No que le está yendo Como la envidia le corroe por las venas Así es La envidia total Es son Dávila Ya basta Ya basta Milet Cuéntame ¿Cómo llegaste así? ¿Cuál fue? ¿Cuándo hiciste el casting? A veces estas producciones internacionales Que hacen el casting muchos meses antes ¿Cómo fue? Te cuento un poco Mira Yo había trabajado en una película Que se llama Buscando a Nidorbana En mi querida Arequipa Le mando un beso a toda mi gente de Arequipa Y ahí conocí a un productor mexicano Y él me dijo que había un casting internacional Para buscar a una de las hermanas De las vampiras Vampiras Y tenía que mandar un casting Mandé el casting Me llamaron al segundo callback Y volvía a mandar un casting ¿Al segundo qué? Perdón, Milet Callback La llamada Callback Nunca te ha llamado Callback Callback No la llaman ni siquiera de teléfono público No la llaman ni siquiera de teléfono público Habla bien Bueno y luego Me respondieron a las 3 de la mañana Me dijeron que habían quedado encantados Con Esa llamada me imaginaba la emoción Y que iba perfecto con el personaje De Adriana Así que ¿Cuándo se estrena? Esa es suerte ¿Cuándo se estrena para estar pendientes? Está pensado estrenarse en Halloween Justamente porque es una película y es una ficción Entonces estrenen el cumpleaños de la señora Janet No, no, no Por favor No digas eso Bueno Milet Estás preparada Porque ya te felicitamos Pero América hoy ha preparado los secretos mejores guardados de Milet No, no No le pueden acelerar No le pueden acelerar No le pueden acelerar Viene del segundo callback Yo tenía que venir con carne Armando Armando Viene del segundo callback para ser destruida Para hacerle esto No, tú dices papá Armando 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 Toma ¡Suscríbete! Viene del segundo Clarín No le de bien Ven